No le falles a mi chada, yo los domingos voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Esa locura que siento por vos, no se copa la jornada. No canes o pierdas, te vengo a alentar, mi hermoso, mi vida. Con la alegría de mi corazón, lo más grande de la querida. Yo campeón, te vengo a beber, y no me importa más nada. Hay calentado en corazón, hay calentado en corazón. Y de la cabeza, que no me importa si ganas, que no me importa si perdí. Yo vengo por la camiseta, esos colores que llevan. Y de la cabeza, que no me importa si ganas, que no me importa si ganas. Vamos, los gris, que tenemos que ganas. De esta hinchada, no te dejará de estar. Vamos, los gris, que tenemos que ganas.